Esperamos que la sensatez prevalezca, que la razón nos ilumine y que por lo tanto se apruebe una ley que establezca lo que ha dicho la Junta Central Electoral. Que cada partido tenga el derecho y la libertad de escoger a sus candidatos bajo el método que ellos consideren pertinente y adecuado. Ese es el primer punto que estamos discutiendo allá. De lo contrario, yo pienso que la democracia no habrá sido respetada en todo su ámbito. Gracias. 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 Gracias.